Baila, 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 que sonido, que sonido Fuera, fuera te salto mi amigo la noche Sueño, sueño que vivo de frente Siempre, cuando no me das mi tiempo, cuando no me das lo siento Voy con la soledad Dime lo que vas pidiendo, dime lo que vas partiendo Te quiero, te quiero Baila, gasolina, bollo, bollo, tengo gasolina Es lo que quiero, hasta mañana Baila, bollo, nada más se queda Baila, gasolina, bollo, bollo, tengo gasolina Es lo que quiero, hasta mañana Baila, bollo, nada más se queda Baila, bollo, nada más se queda